Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con la Ferrari Driver Academy. Bueno, como dice el título de esta noticia, la Ferrari Driver Academy recibiría encantada a Mick Schumacher. Esta academia de la Ferrari podría recibir encantada a Mick Schumacher, hijo del alemán siete veces campeón mundial de Fórmula 1 Michael Schumacher y el director de la academia afirma que le gustaría contar con el hijo de Schumacher en sus filas porque ya que Schumacher fue piloto de Ferrarico y obtuvo sus mayores éxitos obteniendo sus cinco títulos consecutivos con la escudería italiana. Precisamente es por eso que la Ferrari Driver Academy, la academia piloto Ferrari recibiría a Mick Schumacher y también ha habido interés por Mercedes, por el mismo hijo del siete veces campeón de Fórmula 1 y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TefeCoyoteF1, adiós, que me fuera, chao.